Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo camino, camino sobre la mar Nunca te vas a seguir la gloria, ni borrar en la memoria De los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles Como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse, de sol y grana y volar Bajo un cielo azul temblar Subitamente y quebrarse Nunca te vas a seguir la gloria Caminante son tus huellas El camino y nada más Caminante no hay camino, se hace camino al andar Y al andar se hace camino, y al volver la vista atrás Se ve la celda que nunca se hace volver a pisar Caminante no hay camino, sino estelas en la mano Hace algún tiempo en ese lugar De donde los bosques se visten de espinos Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Murió el poeta lejos del hogar Le cubre el polvo del país vecino A la alejada se le dieron llorar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Golpe a golpe, verso a verso Golpe a golpe, verso a verso